¿Dibujas con el dedo en tu móvil, pero te gustaría tener una opción más profesional? Si tienes poco presupuesto, no te preocupes. Te voy a enseñar una de las tabletas más económicas y de calidad de Huion, la Inspiroidors, que por cierto tenemos disponibles en tres tamaños y tres colores diferentes. La caja incluye un lápiz, un tintero con puntas de repuesto, el cable y un adaptador. Para conectarla a tu Android no necesitas instalar nada. Lo reconoce automáticamente, puedes incluso manejar tu móvil directamente con ella. El lápiz no necesita cargarse. Además, la tablet está tratada para que parezca que estás dibujando sobre papel. ¿Qué te parece? ¿Te animas a probar la Inspiroidors de Huion?